Nunca llorás, cuánto te quise, nunca llorás, cuánto te amé Me enamoré de ti perdidamente, jamás fue para mí tu corazón Ahí viene Daniel, onda doso viejo nomás, onda doso viejo nomás, onda doso viejo nomás ¡Gracias! Lágrimas con lágrimas no pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón llorarás, recordando Lágrimas con lágrimas no pagarás, todo lo que has hecho a mi corazón llorarás, recordando ¡Gracias!